Y queremos, vuelvo y repito lo más pronto posible, el encuentro, el diálogo con el presidente Petro. Los problemas sociales y territoriales del pueblo Yuppa fueron escuchados por el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior tras el llamado de la comunidad luego del fallecimiento de cinco indígenas menores de edad en la serranía del Perijá en hechos que están siendo investigados. Debe existir las garantías por parte del Estado colombiano, no solamente para garantizar el bienestar de los niños, sino la no repetición de los actos en contra de la niñez, de la juventud y de la mujer. Todo esto está ligado lamentablemente a temas territoriales. Los pueblos indígenas hoy se encuentran en un exterminio físico y cultural por no contar, por no tener, por no acceder a sus territorios ancestrales, donde se pueden desarrollar culturalmente, físicamente, intelectualmente. Hoy eso no está garantizado. Entonces queremos, insistimos, que el presidente Petro, que haga presencia acá y que esto, como yo dije, poner muertos, nomás pone la cara al gobierno y que esto, que no se quede nomás en el papel. Los yupas somos aproximadamente 12.000, 9.000, 12.000 yupas. El resguardo Iroca está registrado allá con 70 familias. Y qué quiere decir eso, que nos van a matar en vida. ¿Por qué? Porque si son, o sea, nos registran nada más 70, entonces ya la salud no va a llegar recursos para la salud, para la educación, para compra de tierra. El DANE nunca ha tenido voluntad de actualizar, no lo aceptan. Y en efecto tenemos que decir que hay carencias en la tierra, en el alimento, en el agua, en el empleo, en la salud, bueno, muchas carencias de décadas de abandono y que este gobierno está empeñado en ayudar a cerrar esas brechas. La conclusión de este evento es que es urgente la articulación del gobierno nacional, departamental y local para poder responder a estos desafíos tremendos y que se ha comprometido en forma inmediata la Agencia Nacional de Tierras de venir a un encuentro con los yupas. Vice Ministra, ¿qué se sabe o qué se ha sabido hasta ahora sobre los resultados de medicina legal? ¿Qué es una de las cosas que más le preocupa al pueblo yupas? El pueblo yupas pidió que fuera medicina legal funcionarios de Bogotá que adelantaran la investigación y eso es algo muy importante que este pueblo ancestral accedió a que se hiciera la autopsia y estamos a la espera de los resultados que no pueden ser inmediatos, pero que estarán a la mayor brevedad posible. El pueblo yupas insiste en ver al presidente y dialogar con el presidente Gustavo Petro. Usted como viceministra del Interior, ¿qué le puede decir? Decimos que el señor ministro Luis Fernando Velasco le llevó al presidente Petro la solicitud del pueblo yupas y que habrá una fecha, no sé si en el territorio aquí o que el liderazgo del pueblo yupas vaya a Bogotá, pero se dará esa cita. Vice Ministra, una de las preocupaciones de ellos también es el censo, dicen que hay una inconformidad en ese sentido, unas cifras que no cuadran, ¿qué se puede hacer en ese caso? Yo creo que hay que en forma inmediata articular al DANI y que el pueblo pueda con el acompañamiento del DANI presentar el autocenso con garantías porque no se puede dejar una diferencia en cifras tan altas. Este es un pueblo que nos consta porque hemos estado en reuniones donde hay miles, entonces no se puede decir que son un puñado y eso tiene que solucionarse. Nosotros tenemos en estos momentos una sentencia a favor del pueblo yupas, de hecho son dos sentencias en las cuales la Unidad de Restitución de Tierra ha avanzado, digamos que en el cumplimiento como tal de las órdenes judiciales. Hay dos aspectos importantes en esto, la primera es que el requerimiento más grande lo tenemos al frente de lo que es la Agencia Nacional de Tierra, donde ellos están exigiendo que se pueda hacer una ampliación del resguardo, es decir, mayor territorio, pero además de eso la formalización de los territorios que existen. Nosotros, Comunidad de Restitución de Tierra, en estos momentos tenemos desde el año pasado, desde finales, aprobado un recurso de más de 2.900 millones de pesos con el objetivo de poder invertir en proyectos de seguridad alimentaria para el pueblo. La próxima semana tenemos unas reuniones que nos van a permitir a nosotros avanzar con el proceso de caracterización como tal de la población, definir cuáles son los proyectos y poder invertir rápidamente estos recursos de seguridad alimentaria de acuerdo a la forma como tienen ellos de explotar los diferentes predios, ya sea a través de proyectos de agricultura, de ganadería, de pesca. Lo importante es que estos proyectos sean acogidos por ellos y puedan realmente servir para ayudar en sus problemas. Sí, el pueblo indígena yupo está en exterminio físico y cultural y una de las maneras de exterminarlo de manera moderna, de manera sutil, es eliminándolo de los censos, eliminándolo de los recursos que tienen que recibir del sistema general de participaciones que tienen derecho a los pueblos indígenas. El DANE y Planeación Nacional están exterminando desde el punto de vista digital, desde el punto de vista del sistema de información al pueblo indígena yupo. ¿Cuál es la situación? Reportan 75, en el caso del recuerdo de Iroca, recuerda 75 personas cuando su población es superior a 3.000 personas. Es decir, el Estado cree que solamente hay que atender a 75 personas y no a 3.000 personas porque el DANE y Planeación Nacional no han hecho bien la tarea y ellos son conscientes de las dificultades y de las fallas que tiene Planeación Nacional y el DANE. Si el DANE y Planeación Nacional no corrigen eso, pues estarían agravando el exterminio físico y cultural del pueblo indígena yupo.